Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al webinar sobre cultivos alternativos, plantas aromáticas y medicinales. Vamos a intentar alternar entre webinars técnicos como de la semana pasada y webinars que hablen sobre el sector agrícola propiamente dicho a nivel de cultivos. Este era un webinar que tenía ganas de hacer, es un webinar muy ligero porque vamos a hablar sobre los cultivos alternativos enfocados a las plantas aromáticas y medicinales, a las PAN. Bueno, queríamos hacer algo que fuese muy fácil de interpretar, muy sencillo, nada técnico o por lo menos lo mínimo y solo dando unas pinceladas porque los cultivos alternativos los llevamos practicando desde hace ya décadas. Lo que sucede es que muchas veces se han deslocalizado las producciones, nos hemos ido desde otros países para producir, pero en todos los países actualmente se está sobre todo incrementando la demanda de productos naturales, de fitoterapias, del empleo de plantas medicinales, infusiones y todo esto pues, a ver, está provocando que en el sector haya necesidad. Se están creando nuevas investigaciones buscando las plantas que antiguamente se utilizaban o se consumían, buscando siempre el desarrollo sostenible y una forma de vida un pelín más natural, ¿vale? Entonces, de eso va a tardar un poquito este webinar de hoy, de dar unas pinceladas sobre el cultivo. Pero, antes quiero indicar lo siguiente, ¿vale? Plantas medicinales y aromáticas. Me voy a la obligación de hacer esto, ¿vale? Porque esto es un webinar informativo sobre plantas aromáticas y medicinales. No soy médico, yo soy ingeniero agrícola, agrónomo, como prefieres llamarlo, ¿vale? No voy a indicar su consumo, no voy a contestar preguntas de esta planta para qué vale o esta para qué función tiene, no es mi función aquí. Conozco plantas medicinales por interés personal y particular, pero no soy médico ni farmacéutico, ¿vale? Así que, lo siento mucho si vais a hacer alguna pregunta al respecto, pero no voy a indicar nada de eso. No voy a, tampoco voy a resolver problemas de dolencias, que también se puede dar el caso, que a veces me preguntan, no, ¿qué planta tengo que tomar para esto? Mira, yo soy ingeniero agrícola, no soy farmacéutico, no soy médico, no sé quién, para decirte lo que tienes que tomar, ¿vale? La fitoterapia tiene una base científica y está regulada. Esto quiere decir que un curso de 40 horas no te aporta más conocimiento que el que una persona tenga la carrera de farmacia o un médico, ¿vale? Para consumir plantas medicinales, tenemos plantas medicinales que no tienen ningún tipo de problema de su consumo en exceso, como puede ser la manzanilla y demás, pero tenemos plantas medicinales cuya dosis letal, pues, evidentemente es muy baja y su consumo puede ser contraproducente y puede ser muy peligroso. Y por lo tanto, también indicaros que la magia no existe. Lo sentimos mucho, aquí tenemos que ser científicos, nos tenemos que, desde VertiVoz, nos cubrimos las espaldas y quería dar estos avisos por adelantado, ¿vale? Siento parecer duro, pero muchas veces es ideal, es mejor prevenir que curar y, en nuestro caso, somos ingenieros agrícolas, somos asesores, no nos dedicamos a la aplicación de remedios naturales a ningún tipo de persona, ni mucho menos. Así que, bueno, ya después de este pequeño impas, que queríamos, nunca lo hemos hecho estos impas así, pero es que en este tipo de webinar era súper necesario hacerlo, vamos a pasar a hablar un poquito del índice que vamos a seguir hoy, es un índice un poco típico, ¿vale? Vamos a explicar quiénes somos, qué es un cultivo alternativo, identificando todas estas cosas que iremos pasando punto por punto. Os indico que al final podemos hacer todo tipo de preguntas que os contestaré en directo, las que sepa contestar, las que no podemos dar respuesta en un futuro si no somos capaces de dar una respuesta correcta, ¿vale? Y volvemos a las mismas. Conocer el cultivo de las plantas aromáticas y medicinales y sus propiedades, ¿vale? Un poco de forma genérica. En primer lugar, indica que nosotros, VertiVoz es un laboratorio independiente de Agrosmar Solutions, ¿vale? Contamos con nuestros laboratorios en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Nuestra misión siempre es la de conseguir desarrollar un modelo agrícola sostenible, rentable y que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico por parte de los asesores, técnicos de campos y agricultores con inquietudes. Es decir, vamos hacia un modelo agrícola muy profesional, muy orientado a cumplir objetivos económicos y objetivos medioambientales. Sabemos que pueden ir a la mano y aplicando conocimiento científico, así es. Pero lo importante, a ver, vamos a identificar en primer lugar qué es un cultivo alternativo. Los cultivos alternativos son estos cultivos que permiten sustituir o complementar a los que se producen de forma tradicional en una región. No quiere decir que un cultivo alternativo que tengamos, por ejemplo, en la región de Salamanca, como pueda ser, vamos a decir, la manzanilla o la lavanda en otra región puede que sea alternativo y que sea un cultivo que está allí de forma tradicional sin ningún tipo de problema. Es decir, un cultivo alternativo es aquel cultivo que no está muy arraigado a una región y que queremos explorar la posibilidad de emplearlo con el fin de mejorar los rendimientos económicos de la explotación, que permita generar nuevas industrias de apoyo a ese cultivo, que permita la fijación de población en el medio rural, que también se introduzca como una medida de rotación en los cultivos, como esto puede pasar con las plantas aromáticas y medicinales. Tenemos plantas aromáticas y medicinales que tienen un ciclo de cultivo de un año y pueden ser perfectamente introducidas en las rotaciones de cultivo. Y hay muchas de ellas aplicando unas propiedades muy interesantes como pueden ser la desinfección de suelo o la bioremediación. Es interesante, muy importante saber que nosotros, cuando hablamos de cultivos de las plantas aromáticas y medicinales, hablamos de las PAN. Es la forma de recogerlo de una forma genérica. Es decir, cuando nos referimos a PAN, siempre nos estamos refiriendo a plantas aromáticas y a plantas medicinales. En el blog de Fertivos hemos recogido una entrada donde hablábamos de los cultivos alternativos de las PAN, de las plantas aromáticas y medicinales, con una bibliografía muy interesante de descarga gratuita que os recomiendo que veáis, donde hay libros editados en formato PDF, que son de la administración pública, que os pueden también ayudar a dar el paso o adquirir más conocimientos para retar su cultivo. Si no, nosotros también estamos encantados de poder ayudaros con el apartado técnico. El término PAN, por lo tanto, se emplea para definir las plantas aromáticas y medicinales. Congrega a todos los cultivos que se emplean para producir plantas que tienen un fin medicinal, que son también plantas aromáticas y las especias. Este tipo de plantas, sobre todo las medicinales, algunas aromáticas y demás, están teniendo un resurgir en la economía de consumo. Es decir, están siendo, de nuevo, muy demandadas por las personas. Y algunas de estas plantas eran propias de algunas regiones, por ejemplo, tropicales o de Asia y demás, y están teniendo una alta demanda en Europa. Como, por ejemplo, podemos encontrarnos con la cúrcuma, con el ginseng que desde hace ya décadas se ha empleado en Europa, viniendo de la zona de Asia, el jengibre. Es decir, tenemos muchísimos cultivos que a lo mejor no se pueden dar aquí, que son complementarios en otras partes de América o de Asia, y que puede ser interesante su implantación. En primer lugar, también vamos a diferenciar entre plantas aromáticas y medicinales. Las plantas aromáticas son aquellas que contienen un conjunto de sustancias que generan aromas, evidentemente. Estas sustancias suelen estar en forma de actividades esenciales y son empleadas con fines culinarios o en la producción de diferentes productos elaborados, como pueden ser perfumes, aromas, aceites esenciales para emplear en fitoterapia, para emplear en... para dar, por ejemplo, no sé cómo se define ese término, aromatizantes y demás. Son empleados. Y aquí, por ejemplo, podéis ver en la imagen que acompaña esta entrada, podéis ver unos campos de lavanda híbrida, en floración, que se considera el momento óptimo de la cosecha, ¿vale? Y es una de las, por ejemplo, de las plantas... de los cultivos alternativos o de las plantas aromáticas que está teniendo una mayor expansión, porque los campos de lavandín, que es la lavanda híbrida, están teniendo... tienen un gran contenido de... un gran rendimiento de aceites esenciales y está resultando muy interesante su implantación en cultivos... en suelos que eran prácticamente yermos, ¿vale? Suelos con un contenido de carbonatos muy, muy alto, con una escapacidad de cánico latínico muy baja, con una textura pedregosa muy difícil, que le harían muy, muy difícil para otros tipos de cultivos. Sin embargo, cultivos como este, como el de las plantas aromáticas, en este caso la lavanda, pues se adaptan muy bien. Pero igual que la lavanda podemos tener el tomillo o el orégano. Luego tenemos también las plantas medicinales. Es con las que siempre digo que hay que tener mucho cuidado. Son las plantas que se emplean para tratar las enfermedades o dolencias en personas, en animales u otras plantas, ¿vale? Hay por ahí... se conocen también los efectos que tienen algunas plantas para prevenir, por ejemplo, el ataque de... el ataque de hongos cuando otras plantas tienen ya una carga muy alta de... por ejemplo, de mildio o idio. Aquí hemos querido, por ejemplo, poner la imagen de la cola de caballo, ¿vale? Un equiseto, que es empleada muchas veces en decocción, tanto para las personas como para las plantas. Nosotros las personas lo consumimos porque tiene muy buenas propiedades para el estómago, nos aporta silicio y demás. Pero esto mismo también se está haciendo a veces en aplicaciones foliales en plantas. Se les está haciendo una especie como de infusión de cola de caballo cuando queremos incrementar el contenido de silicio de estas plantas. Las plantas medicinales contienen principios activos que pueden funcionar por sí solos o en combinación. ¿Esto qué quiere decir? Hay plantas que si la consumes por sí sola ya te puede dar... puedes notar algún tipo de beneficio. Imagínate, en estado de estrés, pues la tila por sí sola te puede dar unas propiedades muy... unas propiedades tranquilizantes, muy interesantes por sí mismas. Sin embargo, luego también hay diferentes mezclas que se hacen entre plantas medicinales que lo que pueden provocar es una potenciación de los efectos o que por sí sola no tendría un efecto, pero con otros tipos de principios activos en su conjunto sí que tiene efectos. Vuelvo a decir, esto es información interesante cuando vamos a plantear el cultivo de las plantas medicinales porque pueden haber algunas que sean complementarias entre sí, pero siempre esto tiene que hacerlo gente experta, gente que conozca cómo tiene que hacer esa mezcla y con qué fines. Porque nos podemos encontrar plantas, de las que hablaremos más adelante, que se han estado empleando y eran muy peligrosas. Y esto es muy común. Y en mi caso, cuando la encuentro en una planta de estas, que os pondré más adelante de ejemplo, y veo que se está empleando, por ejemplo, para protectores solares, que los venden de forma casera, indico que es todo lo contrario, que están haciendo un atentado contra la salud de las personas. Y lo digo así de claro. No todas las plantas curan, pero también matan. Y luego otra cosa que quería también explicaros, que es la droga. Siempre cuando todos escuchamos el término droga, nos vamos al término de gente adicta. Drogas y demás, algo malo. Sin embargo, es muy importante identificar que cuando estamos hablando de una planta medicinal y estamos hablando de la droga de esa planta medicinal, nos estamos refiriendo a la parte de la planta que concentra los principios activos que nos interesan. Es una parte de la planta en concreto normalmente. Y aquí pongo un ejemplo muy sencillo. La manzanilla. La manzanilla, como podemos ver aquí, es una planta que todos consumimos en infusión. Muy, muy común. Y que normalmente sufrimos engaños por parte del consumo de la manzanilla en muchas grandes superficies, por lo siguiente. La manzanilla concentra sus aceites esenciales y sus principios activos en el mayor contenido en el capítulo floral. En esto que vemos aquí, que aunque todos nosotros le digamos no esto es una flor, no, no, esto son cientos de flores. Pues aquí es donde concentra sus principios activos, como por ejemplo el azuleno, que tiene unas propiedades antisépticas y demás muy buenas. Pues lo concentra aquí. ¿Qué sucede? Que la droga de la manzanilla, es decir, donde tenemos la mayor concentración de esos principios activos, se encuentra en el capítulo floral. Existe muchas veces, si os invito a abrir una bolsa, un saquito de manzanilla del supermercado, que cuando lo abrimos nos vamos a encontrar como flores pequeñitas de estos capítulos que podemos ver por ahí, y luego también muchísimas pajas. Pajas son restos de ramitas, restos de hojas. Eso es un engaño, porque la concentración de principios activos que son interesantes con fines terapéuticos para las personas, en ese caso los niveles que tienen son muy bajos. Aquí sí, así que aquí os hago una recomendación, que muchas veces es más interesante gastarte un poco más de dinero, comprar una buena infusión que contenga solo las flores, a estar comprando paja. Creo que se están comprando muchas veces. Así que, que os quede claro el concepto, que el término droga, estamos hablando de la zona donde se concentra el mayor contenido de principios activos de la planta. Por ejemplo, las plantas medicinales también pueden ser cultivadas de forma industrial, que es lo que nosotros perseguimos, o cosechadas de la naturaleza, cosa que os recuerdo que es ilegal, pero bueno. Esto muchas veces también puede llevar a dar lugar a confusiones, como por ejemplo el hipérico, del que hablaremos más adelante. Esto que veis aquí es una hoja de hipérico, es una planta que se le da muchísimas propiedades, pero hay que tener mucho cuidado, porque aquí no concentrar la droga. Por ejemplo, las plantas medicinales también pueden ser cultivadas de forma industrial, ¿vale? Siempre tenemos todo el mundo metido en la cabeza, que, como tomamos té, creemos que todas las plantas tienen los principios activos en las hojas. Y esto no es así, pueden estar en la corteza, pueden estar en las raíces, lo veremos más adelante, pero tenemos que ser críticos, ¿vale? No todo lo que nos diga de las drogas de las plantas medicinales es efectivo. Y por ejemplo, el hipérico, que aquí se ve una hoja, que es muy fácil de conocer por estos puntitos que dejan pasar la luz, ¿vale? Entonces, son como una especie, como estos más agigantados, ¿vale? Aunque no son estos más a nivel fisiológico, nos permite conocer la planta y saber que podemos, si tiene un fin medicinal o no en este caso, saber que es hipérico, pero definir que en este caso esta planta no se puede utilizar porque estamos empleando las hojas. Es decir, esto no es la droga. Lo mismo pasa con, por ejemplo, otra planta, la amapola. Tiene propiedades sedantes, crece de forma silvestre, es muy fácil identificar, pero cuando la gente habla, dice, no es que la amapola tiene propiedades sedantes. Tenemos que saber qué parte de la planta es la que es la droga, la que tiene la mayor concentración de sus principios activos. En este caso, aquí podemos ver el órgano donde se están formando todas las semillas. Este, aquí es donde tenemos toda la droga. El resto de partes de la planta no nos interesan para nada si estuviésemos aplicando fines terapéuticos. Pero bueno, una vez hablado ya de la diferencia entre plantas aromáticas, plantas medicinales y lo que es la droga, vamos a entrar un poquito más en materia sobre las características de los tipos de suelo para el cultivo de las plantas aromáticas y medicinales. Tenemos mucha suerte porque las plantas aromáticas y medicinales se adaptan a multitud de terrenos, con multitud de propiedades. Si no va una, nos va a ir otra seguramente. Lo cual es de agradecer porque podemos indicar que en cualquier región podemos siempre plantear el empleo de plantas aromáticas y medicinales. Pero, que tenga demanda de mercado, por favor. Cuando estamos hablando del pH, hoy no vamos a ponerlo a nivel técnico, siempre definimos que es la concentración de protones. Cuando tenemos... Podemos tener un pH ácido, un pH básico, y respecto a las plantas aromáticas y medicinales, es muy interesante saber lo siguiente. Se cumple casi normal, al 100%, casi. Y es que, si tenemos un pH de nuestro suelo básico, tendremos siempre que ir orientados a la producción de plantas aromáticas. Sin embargo, si tenemos un pH con tendencia hacia la acidez, lo ideal es emplear el cultivo de plantas medicinales. En este caso, tengo que barrer hacia mi área de conocimiento, que es la agricultura en España. Indicaros, por ejemplo, aquí tenemos un mapa de suelo muy, muy genérico. Como sabemos, los que estamos metidos en las analíticas de suelo y demás, sabemos que todo esto falla muchísimo, realmente, si extrapasemos estos datos así. Pero se puede decir que en el oeste de España vamos a tener unos suelos muy, muy buenos para el cultivo de las plantas medicinales, y en el oeste de España tendríamos un suelo muy, muy bueno para el cultivo de las plantas aromáticas. Esto también es muy interesante tener en cuenta, porque esto quiere decir que, por ejemplo, no podamos plantar lavanda en un suelo ácido, pues no debería haber mucho problema, porque podemos subir el pH del suelo y demás. Pero, ¿qué sucede? Seguramente una planta medicinal, si tiene mercado, sea más rentable que la plantación de la lavanda. Siempre digo lo mismo, que tengamos mercado. Respecto a la materia orgánica, la materia orgánica proviene de la descomposición de restos animales y residuos orgánicos. Su función en el suelo siempre es la de mejorar las capas de indecamio catiónico, mejorar las características de su textura, no varía la textura del porcentaje en limos, artillas y arena, nunca lo hace, pero sí nos permite formar conglomerados en el caso de suelos arenosos, o conglomerados en el caso de suelos arenosos, o digregar los aglomerados en los suelos arcillosos. Nos permite incrementar la capacidad de intercambio catiónico y también nos permite aumentar la capacidad de retención de agua, de nutrientes. Es un aliado con la lucha contra el cambio climático y los cultivos de las plantas neumáticas medicinales. Nos encontramos cultivos como, por ejemplo, la cola de caballo, la consuelda, la hierba luisa, muy importante, la valeriana, que necesitan suelos muy ligeros, suelos que retengan muchísimos nutrientes y que a la vez permitan una retención de humedad y que no se encharne. Entonces, a ese tipo de cultivo sería muy, muy importante tener un suelo rico en materia orgánica. La textura, lo vuelvo a indicar, es una cosa a la que no podemos modificar en nuestra explotación, es decir, es inviable económicamente. Nos permite determinar la clasificación del suelo y también es muy importante a la hora de determinar qué tipo de cultivo vamos a poner. Porque, por ejemplo, tener un suelo arcilloso, con más de un 50% de arcilla, plantearlo para un cultivo de una planta medicinal, como, por ejemplo, puede ser la valeriana, sería inviable, porque tenemos que aprovechar el sistema, porque la valeriana lo que aprovechamos es el sistema radicular. Sin embargo, lo podríamos, a lo mejor, plantear para otro tipo de planta medicinal que se adaptase sin ningún tipo de problema a ese suelo arcilloso. Por ejemplo, en este caso ha sido Bote Pronto, la manzanilla se podría llegar a adaptar en suelos arcillosos. Aunque no la podemos encontrar en multitudes de sitios, pero es como una planta un poquito comodín que se adapta bien a multitud de suelos con diferentes texturas. La electroconductividad, nos sucede lo mismo, es una herramienta que nos indica la concentración sales en un suelo, sin conocimiento de las características del suelo, no nos resulta nada útil, presenta una gran variabilidad, y es muy importante, dependiendo del tipo de cultivo que tengamos planteado, poner uno u otro. Con las plantas medicinales, también tenemos un problema, que es que la bibliografía existente respecto a la tolerancia a la salinidad y demás, sí que no podemos encontrar a veces problemas. Con las medicinales podemos tener problemas. La que sabemos que tiene una gran tolerancia son normalmente las plantas aromáticas. Es más, las plantas aromáticas en condiciones de estrés de temperaturas extremas, a ver, no digamos de control de temperaturas, pero con altas temperaturas, con estrategias de arreglo de deficitarios, con suelos, con una fertilización muy, muy, muy controlada o muy corta, lo que hacemos es potenciar la generación de los aceites esenciales, y entonces vamos a obtener un mejor rendimiento de cultivo posteriormente. Y luego, finalmente, los macronutrientes. En alguna de las guías que hemos puesto en el blog, para que os descarguéis de forma gratuita, que están hechas por organismos públicos, ¿vale?, hablan sobre las diferentes cantidades a emplear de nutrientes. Nosotros aquí discrepamos a veces un poco con los datos que nos pueden dar porque somos de la opinión de que no tenemos el suficiente conocimiento científico para estas recomendaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Hay que ir siempre a lo mismo. Vamos a equilibrar el suelo para intentar que a la planta no le falte de nada y entonces tenga un correcto desarrollo radicular y también manifieste un correcto desarrollo de sus frutos o de la planta o de la parte que nos interese, ¿vale? Aquí también hay que tener muchas veces el sentido común. Si estamos produciendo una planta medicinal para producir frutos, pues sabremos que tendremos una alta demanda de potasio. Si estamos produciendo una planta donde tendremos el desarrollo, donde estimularemos el desarrollo radicular, como por ejemplo la valeriana, pues tendremos que irnos hacia la producción de estimular, aumentar, por ejemplo, la aplicación de fósforo o también si estamos haciendo plantas, plantaciones donde tenemos varias cosechas al año como puede ser con la manzanilla, pues es que es muy interesante tener el suelo muy muy equilibrado y una fertilización pues muy correcta todo el año y como no llegamos a estimular la producción de semillas, pues no nos hace falta a lo mejor cantidades muy altas de potasio para la generación de los frutos. Indicaros aquí para los que no, a lo mejor no tenéis unos conocimientos agronómicos muy elevados, que os invito a ver cualquier otro de los vídeos que tenemos en YouTube, nos encontramos con macronutrientes primarios y con macronutrientes secundarios. El nitrógeno, el fósforo y el potasio son los macronutrientes primarios por autonomasia son los que la planta necesita mayores cantidades y luego nos encontramos con los secundarios como el calcio, el magnesio y el azufre. Ningún elemento jamás, ni los micronutrientes ni los oligoelementos tienen que faltar en nuestros cultivos porque la cadena es tan fuerte que hemos hablado más débil. Aunque tengamos un cultivo que esté a tope de cualquier nutriente pero con que nos falte un solo de los micronutrientes o de los oligoelementos se nos va a ir al traste de la producción y los rendimientos de nuestro cultivo. Pasamos a cosechado y procesado donde hemos hecho una forma muy sencilla intentamos hablar por ejemplo de la forma de consumo que tienen estas plantas de cómo se pueden conservar los rendimientos respecto a cosecha que es una pregunta que se hace mucho pero la respuesta aquí no para mí por hoy no es una respuesta clara la que se puede dar y ciertos tratamientos que se pueden dar a las materias primas. De todo esto vamos a aumentar a futuros en más entradas del blog de una forma específica uno por uno pero creíamos que este webinar era muy interesante para ponernos un poco en situación. Hoy en día la forma de consumo de las plantas medicinales pues mirad puede ser normalmente en fresco o en seco. Es curioso porque normalmente no pensamos en plantas aromáticas medicinales como su consumo en seco o su consumo en pastillas ¿vale? Sin embargo también las podemos consumir en fresco y las podemos encontrar en los líneos de mercado en fresco. Un ejemplo la hierbabuña y la menta. Hoy en día es un raro supermercado en el que no la encontramos en manojo o en blisters ya preparadas para consumo ¿vale? Dependiendo de la forma que va a ser consumida por los clientes ¿vale? Y el mercado evidentemente tendríamos una forma diferente de cosechado no es lo mismo cosechar la hierbabuña o la menta para hacer una infusión lo cual indica que no hace falta que guardemos tanto la presencia de las ramas de las hojas sino que podemos cosechar todo a corte y ya está y pasar a una desigratadora de bandas Sin embargo si es para venta a consumo en fresco en el mercado tendremos que guardar la presentación de este producto Por esto cuando estamos trabajando en producción de plantas aromáticas y medicinales es muy importante analizar muy bien el objetivo hacia el que vamos dirigido Si vamos a vender hierbabuña y menta para consumo en fresco sabemos que no podemos utilizar los sistemas de cosechado tradicionales y tendríamos que irnos probablemente a un sistema de cosechado muchas veces manual ¿vale? De estos hay formas también de cosecharlo de una forma mecánica pero harían falta cientos de hectáreas para que fuese rentable bueno a lo mejor cientos no decenas de hectáreas para que fuese rentable adquirir esto con maquinaria y también tener una demanda enorme por parte de los mercados hoy por hoy la demanda de hierbabuena menta poleo o menta tal cual en el mercado para consumo en fresco es ridícula ¿vale? sí que la encontramos todo en la unidad de supermercado pero ¿a cuántas personas veis comprando? muy poquita no es como por ejemplo comprando tomates que vais a ver a todo el mundo la conservación por lo tanto de las plantas medicinales es un factor clave en mi caso podemos encontrar aquí el sistema normal que vamos a plantear que es de las plantas deshidratadas y las plantas frescas también existe la forma de conservar los principios activos pero esto sería ya una elaboración un poquito más fuerte ¿vale? ya no sería un planteamiento tan sencillo como el que muchas veces queremos hacer y somos pequeños productores y que tenemos una superficie de terreno muy pequeña y que queremos a lo mejor generar un modelo agrícola de alto valor añadido que nos permita tener nuestra propia explotación y vivir de ello en este caso también se puede trabajar por ejemplo en el procesado para obtener aceites esenciales como veremos adelante pero es que para que esto sea rentable necesitamos de cientos de hectáreas para producir el aceite esencial que por lo menos nos permita satisfacer los costes del equipo de la maquinaria necesarios luego una cosa muy interesante los rendimientos respecto a cosecha cuando vemos bibliografía que hable sobre los cultivos tenemos que tener en cuenta los rendimientos respecto a cosecha ¿por qué? porque a veces nos podemos encontrar bibliografía que nos está diciendo que vamos a cosechar por ejemplo de manzanilla 5.000 kilos ahora pensamos 5.000 kilos de manzanilla si por hectárea es de regadío si el precio de la manzanilla me dicen que me la venden a 6-7 euros el kilo he hecho cuenta y digo guau voy a ganar 30.000 euros por hectárea de manzanilla esto es inviable vale vamos a ser consecuentes tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de a lo mejor un rendimiento fresco pero es que la flor de la manzanilla la tenemos que procesar en seco vale hay que deshidratarla y evidentemente esto pierde peso el agua se va y por lo tanto el peso es menor por ejemplo en las raíces frescas por cada kilo de raíz fresca obtendremos una media de 250 350 gramos de droga seca vale esto que significa pues por ejemplo la valeriana sigue que la parte la droga es la raíz es lo que se aprovecha con fines medicinales si la cosechamos tendremos un rendimiento x por ejemplo 1000 kilos por hectárea pero una vez que la sequemos y demás vamos a tener un rendimiento real del cultivo entre 250 y 350 kilos lo mismo pasa con las cortezas de los árboles tenemos plantas por ejemplo la canela es la corteza del árbol se corta el árbol entero y muere el árbol también lo digo así cuando cosechamos la corteza mueren los árboles entonces ¿qué sucede? pues evidentemente el peso seco no se pierde tanto volumen de líquido como de agua como pasa con las raíces frescas pero también se pierde ejemplos de plantas medicinales que podemos aprovechar por corteza la canela el sauce abedul es decir nos encontramos multitud también de materias primas con esas características las hojas son una de las cosas más típicas también a la hora de las cosas que se cosechan nos podemos encontrar por ejemplo de plantas que cosechamos las hojas pues la menta hierbabuena también nos podemos encontrar con la hierbabuisa es decir tenemos multitud el té es una planta también que se considera medicinal evidentemente pues indicar que el contenido en agua de las hojas es muy grande entonces por cada kilo vamos a obtener finalmente solo 150 o 250 gramos de droga seca y luego ya por último las flores entre 100 y 200 gramos de droga seca por cada kilogramo de flor fresca es decir todavía mucho menos también podríamos hablar de rendimientos por ejemplo de aceites esenciales pero esto es muy muy variable el rendimiento de los aceites esenciales en las plantas en las plantas aromáticas varía muchísimo según el tipo de cultivo el estrés hídrico que tenga entonces deciros que tiene un rendimiento del 0,25% a lo mejor es siendo muy por lo alto ¿vale? en algunos tipos de cultivos así que se hemos preferido no meterlo porque no queremos que haya datos que lleven a confusión esto por ejemplo para producción de plantas medicinales lo que se refiere respecto a las diferentes drogas que pueden tener las plantas diferentes partes es muy buena guía sin embargo el rendimiento en aceites esenciales es muy muy variable dependiendo el tipo de planta y la metodología de cultivo y luego muchas veces producir más kilos por ejemplo para la producción de aceites esenciales no significa un mayor rendimiento en aceites esenciales que tengamos más biomasa no significa que tengamos más aceites esenciales así de simple y luego los tratamientos de las materias primas esto era una de las partes que digo que es complicada que aquí se hace falta tener una gestión de miles y miles de kilos ¿vale? o cientos de toneladas mínimo que es por ejemplo la gestión de principios activos o obtención de aceites esenciales para esto hace falta maquinaria muy específica ¿vale? tenemos diferentes formas de separar hay que tener en cuenta si las sustancias son apolares si no son polares y os voy a poner un ejemplo imaginar que queremos extraer el aceite esencial del romero ¿vale? pues el aceite esencial del romero la mejor forma que tenemos para extraerlo es empleando una destilación por arrastre de vapor ¿eso qué significa? os he puesto aquí por ejemplo un pequeñito ejemplo si pusiésemos en este contenedor de la parte inferior ¿vale? en este vaso se llena de agua aquí en la parte superior es donde se pone las hojas la materia prima de la que queremos extraer el aceite esencial y luego posteriormente aquí tenemos el condensador ¿qué es lo que se hace? pues lo que se hace es se pone a hervir este agua se calienta tanto que se empieza a generar vapor este vapor va ascendiendo por la parte superior va provocando que las hojas las ramitas que hemos cosechado y demás que tienen aceite esencial ese aceite esencial salga hacia el exterior y se volatilice junto con el agua para finalmente ir al condensador donde se vuelve a condensar y se vuelve a poner en fase líquida ¿qué sucede? el punto de condensación cuando se condensa esto aquí vamos a obtener dos partes una vez como una sustancia en el caso de tenemos el agua que es una sustancia polar y el aceite es apolar no se mezcla y entonces una vez que el condensador se han puesto de forma líquida de nuevo las podemos separar por fracción por decantación ¿vale? otra planta medicinal a lo mejor donde empleamos otro sistema diferente es por ejemplo en el cultivo del cáñamo dijimos que íbamos a comentar unas cositas aquí más adelante el cultivo del cáñamo la separación del principio activo medicinal es el el cannabidiol el CBD eso se tiene que hacer empleando pues otro tipo de productos como puede ser el éter de petróleo y demás y tenemos que emplear un sistema normalmente por inmersión lo que hacemos tenemos la planta metida en este tipo de sustancia y lo que hacemos es arrastrarla la vamos diluyendo la vamos arrastrando y después tenemos que volver a concentrarla en un sistema de evaporación por ejemplo el soslet que es muy común en los laboratorios ahora vamos a hablar de una forma genética unos ejemplos de cultivo estos ejemplos de cultivo que hemos elegido aquí pues mira los he cogido yo porque me gustaban tenemos decenas de tipos de cultivo siempre digo lo mismo analizar cuál es el interesante para vosotros si os queréis aventurar en esta aventura empresarial y sois muy pequeños agricultores intentar a lo mejor os podéis permitir el lujo de trabajar con diferentes parcelitas y tener diferentes producciones de esta forma podéis a través de vuestra línea de distribución o como pretendáis vender pues tener bastante variedad un ejemplo muy típico la manzanilla una planta muy conocida y empleada desde la antigüedad presenta muchas propiedades medicinales ya que se puede considerar que es antiséptica ligeramente tranquilizante antispasmódica por ejemplo cuando tenemos malestar en el estómago tomamos manzanilla pero es que también lo mismo sucede con la garganta porque también se le confieren propiedades antisépticas para desinfectar es muy fácil de cultivar y tiene la gran ventaja de que en algunas regiones se pueden obtener varias cosechas al año es decir no se podemos tener el cultivo establecido de forma que vamos haciendo diferentes siegas para obtener el producto que son las flores vuelvo a decir que la manzanilla la parte buena la beneficia son las flores el resto es paja que sí que tiene concentración de principios activos pero no en unas propiedades interesantes como para tomarlo en infusión la valeriana la valeriana es curiosa porque la gente normalmente no sabe que la parte la droga que se utiliza de la valeriana son las raíces ¿vale? sin embargo todos la utilizamos para tranquilizarnos ¿quién no ha tomado valeriana en momentos de estrés con exámenes? o la valeriana no solo la podemos encontrar en infusión sino también que la venden muchas veces completamente pulverizada en pastillas la valeriana también os indico una cosa quien la quiere plantar muchas veces o la pone en su huerta suele encontrarse una cosita por allí que son muchísimos gatos alrededor de la planta tiene un efecto narcótico en los gatos así que también si lo hacéis en la huerta si sois pequeños agricultores y demás tened cuidado con los gatos y es una planta también que si la plantáis no esperéis cosecharle ese año es decir la valeriana tenéis que cosechar las raíces al año siguiente una planta bienal tiene que concentrar los principios activos y cosecharla el mismo año de su plantación no tiene sentido alguno porque no tiene propiedades necesarias no ha dado tiempo a concentrar los principios activos lo mismo pasa por ejemplo cuando cultivamos la aloe vera la aloe vera una planta medicinal también muy extendida no podemos cosechar la aloe vera con menos de 3 años porque las pencas las hojas que vamos a emplear no tienen concentrados los principios activos que interesan si se hiciese con menos de 3 años a cosecha estaríamos incurriendo un engaño o un engaño de los consumidores o el hipérico el hipérico esto es una planta que hoy por hoy se puede ver en muchos herbarios bueno se puede ver en muchos supermercados error vale y también tiene muchas propiedades no hay una planta que la podemos encontrar muchas veces en bueno la encontramos directamente en los bordes de las carreteras aquí en España en Europa la encontramos en mitad de cualquier campo desolado y es como una especie como de planta con florecitas amarillas que si coges una hoja la ponemos a contraluz veremos unos puntitos que es la hoja que os manifiesta al principio vale digo esto porque cuando no sabemos de botánica hay gente que la puede confundir muy fácilmente con la hierba de Santiago que es terriblemente toxica vale yo por eso siempre os digo no cojáis aparte de que es ilegal no cojáis plantas medicinales del campo porque pueden ser peligrosas y en el caso del hipérico lo ha querido aquí meter porque tiene propiedades muy interesantes se le han reconocido propiedades como antidepresivo natural y demás pero tiene bastantes contraindicaciones vale en el caso por ejemplo de que tomas de que una persona tome hipérico en infusión o en pastillas para porque tiene un efecto porque tenga depresión va a tener fotosensibilidad es decir no le puede dar a la luz del sol directamente se va a poner rojo no puede tomar tampoco café no puede tomar chocolate no puede tomar nada que tenga excitante porque le va a provocar dolores de cabeza vale y entonces es una planta pues bastante peligrosa encima en grandes cantidades si nos pasamos un poquito de las cantidades puede ser tóxica y luego encontramos el cultivo del cáñamo que se está poniendo muy de moda en Europa ojalá aquí España tome la delantera de una vez vale y que sucede aquí del cultivo del cáñamo seguramente hagamos un winner específico os lo digo por adelantado así que os invito a todos a que si no habéis apuntado a nuestra newsletter o o nos estáis viendo solo por internet o por youtube y nunca habéis no estáis inscritos a nuestra newsletter apuntaros porque recibiréis a la isola email vale es un cultivo muy interesante con unas propiedades pues también bastante interesantes que sucede tenemos que hacer a nivel de términos tenemos que hacer tenemos que diferenciar entre lo que comúnmente definimos como cáñamo y luego lo que definimos como marihuana esta división de nombres viene así marcada por los principios activos que tenemos en la planta el cultivo del cáñamo se lleva haciendo en España desde hace siglos y en Europa era como producíamos por ejemplo producíamos sacos antiguamente era una producción de fibras textiles hace unos años se hizo una selección de selecciones genéticas del cáñamo con otro film que todos sabéis que era un film recreativo que era buscando potenciar la presencia de THC vale de te ha traído carnavidol ¿qué sucede? el cultivo de esto hoy por hoy es ilegal en España para el común de los mortales siempre y cuando no tengas un permiso de la agencia del medicamento os digo por adelantado que para obtener este permiso tiene un trabajo bastante tedioso hace falta tener contratos por adelantado de farmacéuticas y demás pero se puede hacer en España hay bastantes hectáreas y flotaciones que cultivan cáñamo en Extremadura podemos encontrar en Castilla y León Castilla de la Mancha lo tenemos en bastantes sitios pero vamos a hablar un poquito de lo que sea el cáñamo con fines medicinales el cáñamo con fines medicinales lo que tiene que presentar es una alta concentración de CBD ¿vale? el CBD se le están identificando muchísimas propiedades muy beneficiosas para enfermedades de diferente tipo ¿vale? para controlar el estado para por ejemplo también en personas que están con en quimioterapia glaucoma y demás se le da unas propiedades medicinales muy interesantes también problemas gente que tiene fibromialgia y demás pero esto gracias al CBD al principio activo el CBD no al THC entonces tenemos que diferenciar entre el empleo de la planta con uso recreativo que es completamente ilegal o con fines medicinales cualquier persona ¿vale? puede plantar cáñamo siempre y cuando el contenido en THC no sea superior al 0,2% según dicta la normativa española o el 0,3% según dicta la normativa europea ¿vale? si superase este porcentaje automáticamente estarías haciendo algo ilegal y deberías afrontar sus consecuencias que es que dejarás de ver la luz del día durante un tiempo porque terminarás con una cosita que denominamos como cárcel ¿vale? es un cultivo bastante interesante porque se está abriendo de miras ya un poquito la industria farmacéutica al empleo de este tipo de principios activos a nivel político se está comprendiendo en Europa que puede ser bastante interesante su empleo medicinal ¿vale? vuelvo a decir medicinal y no recreativo ¿vale? no nos pasemos de listo que muchas veces estamos reclamando el cáñamo con THC con fines medicinales cuando esos son fines recreativos la gente no es tonta ¿vale? entonces ¿qué sucede? la producción del cáñamo para CBD ya encontramos muchísimas variedades que pueden concentrar un contenido de CBD muy alto con un contenido de THC muy bajo sí que también se está intentando promover por parte de la administración pública que intente abrir un poco la mano con los márgenes legales del THC ¿vale? controlar que la planta produzca muchísimo CBD y nada de THC es complicado la única forma a lo mejor de conseguir unos rendimientos de CBD por encima evidentemente del 15 el 16% que es lo que nos encontramos que es lo que sería muy interesante implicaría por ejemplo emplear plantas transgénicas para inhibir completamente la producción de THC pero claro después que entramos en la controversia que tenemos con el empleo de los transgénicos ahí cada cual yo tengo mi opinión personal no la voy a dar ahora porque este no es un buen sobre transgénicos pero claro si no dejamos si queremos sostener un cultivo con estas características pues oye una de dos nos ponemos una selección de producción de planta bastante interesante lo cual nos va a implicar varios años de estudio o la vea rápida pero bueno y os indico que de esto haremos un un género específico sobre este tipo de cultivo es un cultivo interesante es un cultivo que si tienes contratos puede ser rentable pero es un cultivo también que presenta muchos problemas ¿vale? tenemos problemas de que es una planta monoica es decir tiene pies machos y pies hembra si tenemos una si tenemos una polinización nos vemos terriblemente reducido la producción del principio del tipo que nos interesa del CBD ¿vale? porque entonces la planta lo que hace es estimular la producción de las semillas y demás y el objetivo siempre cuando estamos cultivando cáñamos con fines medicinales es el de producir CBD CBD es esta sustancia que tenemos aquí esta sustancia aquí está purificada para hacer unos ensayos de laboratorio ¿vale? con diferentes tipos de materias primas para ver cómo se concentraba esto nosotros tenemos experiencia en su purificación y demás nosotros no hacemos análisis del contenido de CBD lo digo por adelantado todo lo que necesitéis por parte como nosotros por laboratorio no hay problema pero no analizamos este tipo de compuestos sé que en España hay varios varios sitios que lo que lo hacen y ayer me comentaron que por lo visto en el CICITES en Extremadura estaban intentando certificarse para analizar el contenido del TCC y el CBD de las muestras vegetales ¿vale? El cultivo de las PAN también tiene sus problemas y más si lo enfocamos desde el punto de vista que es un cultivo que puede ser un tema muy interesante para pequeñas explotaciones entonces estas pequeñas explotaciones tienen que ir dirigir su producción a la creación de una marca una empresa donde ellos mismos produzcan en base en sus propias plantas medicinales o arombáticas y las distribuyan al mercado estamos hablando de que hace falta una inversión inicial la plantación del cultivo normalmente no presenta ningún tipo de problemas es una inversión baja normalmente aquí justo he puesto un cultivo que es lo contrario que resulta muy caro y muy complicado de cultivar que eso que veis ahí es ginseng ¿vale? el ginseng hasta lo que yo tengo conocimiento la primera empresa en Europa que ha sido capaz de producir ginseng ha sido Soria Natural en Soria con unas condiciones muy específicas esta foto no es de allí ¿vale? pero ha sido creo que no es de allí pero ha sido la única empresa que en España ha conseguido producir ginseng con un alto coste seguramente de implantación no tengo idea de cuánto les habrá costado pero seguro que es muy alto ¿por qué? porque por ejemplo si nos fijamos los sistemas de producción de ginseng que nos encontramos en Corea hace falta tener umbráculos hace falta tener unos sistemas de nebulización de agua hace falta tener formados unos emparrados aquí no se aprecia pero también en Corea lo que hacen normalmente es cerrar completamente a cal y canto en el ginseng en ciertos momentos con umbráculo y esto implica pues un alto manejo en mano de obra ¿vale? es muy importante tener en cuenta que las plantas medicinales sobre todo las plantas aromáticas son cultivos muy 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 resistentes que el ataque por ejemplo un pulgón una mosca blanca un tri es complicadísimo en las plantas medicinales ya sí que lo podemos encontrar un poco más ¿vale? sobre también mucha sensibilidad a ataques fúngicos que la hierba luisa la valeriana le puede entrar un ataque de hongos pero vamos tenemos tan concentradas que en especies tan pequeñas con un marco de plantación tan sellado que se generan ataques de hongos o la manzanilla existen excepciones y condicionantes en su producción ¿vale? entonces es muy importante tenerlo en cuenta los rendimientos que nos podamos encontrar en una región por ejemplo yo que sé en el norte de Cataluña no tienen nada que ver con lo que nos podamos encontrar en el sur de Extremadura a nivel de plantas aromáticas y medicinales yo lo digo porque Cataluña es una de las comunidades autónomas que más tiene historiado la producción de plantas aromáticas y medicinales en España otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la distribución ¿vale? es decir si una persona se decide o se quiere aventurar a un cultivo alternativo de este tipo cuando uno plantea un cultivo alternativo como decíamos al principio decimos que es un cultivo que no es típico en la región y por lo tanto podemos tener problemas para su distribución o para encontrar compradores esto implica lo mejor que a veces lo que nos toca es crear nuestra propia empresa que se encargue de distribuir este producto entonces nos encontramos con un mercado muy opaco ¿vale? ¿qué tienes que plantearte? imagínate yo en mi caso en Salamanca no conozco ninguna ninguna empresa que compre plantas aromáticas y medicinales entonces la solución ¿cuál sería? pues en este caso pues fabricar una procesadora y esto implica que tenemos que analizar si queremos procesar esto tenemos que conservarla tenemos que definir cuál sea el método de venta ¿vamos a venderla a gente que después se encarga de hacer bolsitas de té? pues nosotros mismos queremos tener una envasadora y producir nuestras propias bolsitas de infusión y de esta forma ser capaces de vender a consumidores finales o al canal Horeca ¿vale? también tenemos que tener en cuenta que hay muchas materias primas que vienen de otros países y tenemos que competir con ellas en costes ¿vale? a no ser que queramos a no ser que queramos promover a nivel de marketing pues por ejemplo la economía local la economía de cercanía evitar la menor emisión de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera porque estamos trabajando con economías locales es muy importante eso luego otra ventaja que sí que tienes que si por ejemplo vosotros trabajáis con esto es que tenéis como hace falta una trazabilidad de todo esto vuestra trazabilidad la tenéis evidentemente si un canal pequeño a nivel regional pues lo tenéis muy fácil para implementarlo aquí os supongo también una cosita que es que cuando necesitamos crear las empresas tenemos que cumplir siempre la normativa alimentaria yo digo alimentaria porque es en el caso de que estemos hablando de producir plantas para infusiones si queréis producir plantas con fines farmacéuticos todo esto se ve altamente multiplicado a nivel de dificultad y de costes así que es una cosa que tenéis que hacer tener muy en cuenta para producir infusiones la inversión inicial es mucho más baja si queréis ya producir principios activos con fines medicinales y demás que sepáis que hacen falta inversiones de cientos de miles de euros en este caso hacen falta alianzas empresariales estimular por ejemplo la formación de cooperativas de cooperativas y demás para distribución del producto y todo pues es muy interesante porque tenemos que gastar financiación y el cálculo del retorno aquí por ejemplo os pongo esto es una cosa que yo estuve viendo hace un tiempo lo estoy teniendo en la cabeza porque es un tema que me gusta bastante estemos viendo la posibilidad de cuánto podría costar hacer una marca de envasado de infusiones de plantas medicinales que nosotros mismos produjéssemos porque el precio que nos cobraban por embolsar estas plantas medicinales por parte de otra empresa es que era abusivo me acuerdo que nos pedían 12 céntimos por cada bolsa de té hecha ¿vale? por cada bolsa de infusión perdón y eso era que no tiene sentido pedimos el presupuesto de una máquina y calculamos el retorno ¿vale? ¿cómo calculamos el retorno? pues mira aquí esto es un análisis de puntos de equilibrio que lo tiramos muchísimo a nivel empresarial para saber con una inversión cuánto tardaremos en recuperarla es decir cuántas unidades tenemos que vender de un producto vamos a llamarlo X para que por lo menos recuperemos el dinero que hemos gastado inicialmente en este caso imaginaros sin tener en cuenta mano de obra instalaciones dar de alta la empresa dar de alta en bueno dar de alta nivel alimentario todo esto si comprásemos una máquina de embolsar para hacer infusiones con un precio entre materia prima y la cajita de 60 céntimos por cada caja ¿vale? imaginar fabricar cada caja de 15 infusiones nos saldría por 60 céntimos si la vendiésemos a 2 euros tendríamos que vender 25.714 cajas para que esto fuese rentable ¿vale? a lo mejor puede parecer mucho 25.000 cajas pero en realidad 25.000 cajas estaríamos hablando de en este caso de unos 500 kilos evidentemente estos números son irreales completamente porque es que no te cuesta montar la empresa esos 36.000 euros si queréis montar una empresa para producir plantas en consumo por ejemplo en infusiones ir preparando mínimo 150.000 200.000 euros tranquilamente más después en marketing y todo y darle alta a la empresa pero es información que creemos que es interesante que la tengáis en cuenta porque sabemos que hay gente que os habéis metido al evento porque os interesa mejor esta posibilidad y luego la legalidad estatal muy importante hay plantas que son consideradas legales en unos países y en otros no el cáñamo sin THC es legal en Europa sin embargo en otros países es legal con THC y con CBD el mate de coca lo he puesto también así porque suena tal cual la cocaína como droga es completamente ilegal en todo el mundo sin embargo la planta de coca es legal en muchos países y el mate de coca que se toma en infusión es legal en muchísimos países no solo en América el mate de coca la hoja de la coca para infusión también se puede encontrar en España completamente legal en comercio si lo tenéis de venta online directamente luego encontramos plantas que le pasa también esto que tienen un efecto narcótico que han provocado pues que a nivel europeo pues se esté empezando a tener cuidado con ellas y por ejemplo el caratón que en países es muy común consumirlo no genera ningún tipo de problemas pero hay que tener cuidado de que puede ser que en Europa a corto plazo sea ilegal este producto es decir tenéis que tener en cuenta que si vais a producir alguna planta medicinal en primer lugar que sea legal en vuestro país de producción y en segundo lugar si os abrís a la venta al mercado internacional tenéis que tener en cuenta que aparte de cumplir la normativa agroalimentaria del país donde vais a vender que también sea legal su consumo allí ¿vale? es decir tenemos que cumplir la normativa alimentaria antes de terminar este webinar que como habéis visto y ha sido bastante rápido quiero daros un conjunto de opiniones personales respecto al cultivo de las plantas aromáticas y medicinales ¿vale? son cultivos altamente rentables para pequeños productores pero esto no quiere decir que sea como tengo una planta de manzanilla en mi jardinera o una planta de orégano si esto lo escalo a 5.000 metros cuadrados me va a sacar X kilos y voy a sacar X dinero las cuentas de la vieja como decimos en España aquí no vale nadie regala duros a pesetas ¿vale? si de verdad se quiere vivir dignamente de esta forma de trabajo tenemos que generar un esfuerzo muy grande en la distribución y procesado de estas plantas tenemos que darle un servicio de valor añadido tenemos que gastar con clientes tenemos que establecer líneas de marketing ¿vale? líneas de distribución es decir tenemos que producir cualquier producto es muy sencillo lo complejo es la venta tenemos que buscar el valor añadido que nos diga a ver si esta manzanilla que podemos comprar aquí de una multinacional normal tiene un precio de 2,50 euros el paquete y es decir vendiendo la mía por 2,80 euros ¿por qué? si sois un pequeño productor vuestro principal valor añadido va a ser que estáis vendiendo seguramente un producto de calidad donde en el caso de la manzanilla solo vendéis infusiones con la flor y no con la paja esta noche o esta tarde o aquí a un rato os invito a que cojáis vayáis si tenéis manzanilla en vuestra casa cojáis una bolsita de manzanilla la rompáis y miréis os vais a ver muy, muy, muy engañados cuando veáis lo que tiene dentro florecitas amarillas vais a ver nada muy, muy evidentemente todo está picado se ve muy pequeño pero si tuviese un microscopio después si se separa lo que son las flores de lo que se considera paja y demás y vais a ver que a lo mejor el contenido en droga rara vez superaba el 20% esto lo digo porque yo lo he hecho varias veces y me enseñaron a hacerlo en el máster de agrónomos de la USAL ¿vale? fue en asiatura en esnobotánica en asiatura muy bonita y tengo que decir que nos llevamos en sorpresa respecto a las marcas más conocidas las marcas blancas cuál era la que tenía la mejor la mejor concentración de drogas es decir de plantas medicinales interesantes algunas de ellas incluso alguna marca blanca de empresas muy conocidas no voy a decir aquí marcas de nadie daba el caso de que por ejemplo en la manzanilla con anís el contenido de manzanilla en droga que tenía puede ser creo que no llegaba ni al 12% y el anís eran bolitas de anís de caramelo no era anís tan siquiera de planta ¿vale? así que tenéis si os aventuráis en esto tenéis que ir a un servicio de valor añadido tenemos que hacer estudios de mercado por favor estamos trabajando con algo muy complicado hacer estudios de mercado porque sabemos a dónde tenemos que dirigirnos y con objetivos la venta online siempre otra recomendación mía personal a veces hacer la guerra por nuestra cuenta es muy complicado tener una página de venta online solo de tu producto implica un gasto en marketing brutal en posicionamiento es complicado a veces es preferible emplear una frase que dice el último céntimo o la última peseta o el último céntimo que lo gane otro y tenemos que generar pues tenemos que utilizar marketplace específicos o hablar con líneas de distribución muy interesantes que hacemos también en el sector de las plantas medicinales y también indicaros que evidentemente si vuestra tendencia se ir a producir miles de kilos miles de toneladas si tenéis superficie para hacerlo podéis no complicaros la vida y existen multitud de sectores como el sector de la farmacia el de la cosmética el de la nutrición que está buscando constantemente innovar en su producto aumentar la calidad y el empleo de plantas aromáticas y medicinales les abre un horizonte de oportunidades bueno pues ya por hoy estoy llegando al fin del webinar voy por lo que creo si tenéis algún tipo de pregunta y demás podéis aprovechar para hacerlas ahora ¿vale? voy a empezar a contestaros voy a leer primero las preguntas en Zoom luego voy a leer las preguntas en Facebook y sin ningún tipo de problema podemos os puedo os voy contestando ¿vale? Adrián nos pregunta que la manzanilla ¿qué suelo necesita? a ver la manzanilla es un cultivo comodín ¿vale? se adapta a cualquier tipo de suelo ¿es recomendable? si hay un suelo que tuviese un pH de entre 6 y 6,5 suelo rico en materia orgánica rico en nutrientes porque crece muchísimo un suelo ligero y en el caso de que la cultivamos con riego que permita un buen paso del agua ¿vale? Salomé nos pregunta que si el cáñamo medicinal es legal cultivarlo en España siempre y cuando no superemos el 0,2 0,3% de el 0,2 0,3% de THC es completamente legal y no te va a ir la Guardia Civil a decir nada ¿vale? si te pasas durante el análisis puede haber problemitas ¿vale? jvmp casas de semillas conoces pues mira creo que hay online unas cuantas casas de semillas que venden para plantas medicinales y aromáticas ¿vale? no te puedo decir el nombre porque no me la digo no lo recuerdo y es que soy de facto para los nombres pero si buscas online en Google vas a encontrar sin problemas y si no no obstante si quieres mándanos un mensaje privado que te podemos decir alguna de las que conocemos nosotros Cristina recomendaciones para el cultivo de lavanda ¿es rentable más allá de la farma? pues mirad la lavanda el lavandín por ejemplo que es el que se está el que se está imponiendo sobre todo más porque es el que tiene una concentración más alta de propiedades de aceites esenciales y demás ¿es rentable más allá de la farma? pues mira no sé qué contestarte es decir ¿puede ser rentable su producción en botecitos pequeños para vender para cosmética? habría que hacer un estudio de mercados la lavanda el lavandín en cosmética es muy empleado los aceites esenciales pues son muy empleados están muy vendidos implicaría si quieres tú vender a través de los marketplace o generar tu propia marca pues puede ser muy rentable pero tienes que abrir mercados previamente ¿vale? no solo eso también por lo que estoy viendo aquí no sé si tienes también un centro que te permite separar los aceites esenciales porque aquí sucede otra cosa los famosos vídeos de YouTube que podemos encontrar de gente extrayendo principios activos o aceites esenciales quedan muy bonitos ¿vale? para una producción de autoconsumo pero para una producción propia para un fin industrial no son para nada rentables a nivel energético son un despilfarro y os lo digo que yo tengo una lambique de arrastre de vapor de 60 litros ¿no? sí, por ahí andará ¿vale? es para autoconsumo tenemos que hacer una inversión fuerte ¿vale? Lenovo ahora ya contigo Lenovo ¿hay experiencias de uso aromáticas como cubierta vegetal en cultivos como olivar o almendros? pues mira te voy a indicar lo siguiente si tú si lo que estás planteando es utilizar las plantas medicinales aromáticas para sacar por un lado rendimiento del olivar y por otro lado rendimiento de las plantas aromáticas medicinales aquí no vale hacer esto ni con ningún tipo de cultivo ¿vale? sí que se pueden poner entre medias pero esto es como todo si vamos orientados a producir aceituna o a producir almendra no podemos ir orientados después a producir las plantas aromáticas medicinales por ejemplo un cultivo que se podría dar muy bien entre entre almendros de secano la lavanda pero es que te va a imposibilitar después cualquier tipo de trabajo en las calles para cosechar el almendra aquí generar sinergias de este tipo aprovechando como cubierta vegetal para aprovecharlas no que las quieras aprovechar porque por ejemplo algunas como el copete o como la caléndula tienen propiedades muy interesantes para desinfectar suelos o para mantener o pueden ser plantas reservorios sin ningún tipo de problema pero para sacar dos rendimientos económicos de la finca a la vez no es interesante ¿vale? Lenovo Laviser espero que te conteste un poquito tu pregunta Alida ¿cuánto puede influir la fertilización en la concentración de sustancias esenciales positiva o negativamente? Esa pregunta hice yo hace unos años en unas parteras de ensayo que tienen de plantas aromáticas y medicinales y la respuesta que me dieron ellos es que esto era variable y que se tenía que ir que se tenía que ir a un modelo donde producísemos la mayor cantidad de aceites esenciales ¿vale? Esto es variable si por ejemplo queremos producir arándano para producir el arándano rojo para obtener arándanos que queremos para pulverizar y hacer pastillas que se venden así pues tenemos que fertilizar bastante porque ahí estaríamos cargando en kilos sin embargo si queremos producir plantas como la lavanda o el romero donde vamos a la producción de aceites esenciales no tenemos que pasar a la fertilización porque lo que nos interesa es que la planta esté estresada y que produzca genere más aceites esenciales no más biomasa vegetal ¿vale? Salomé y la Junta me han derivado a la AXNES a la asociación y dicen que aunque no tengan aceites no se considera cultivo industrial y necesita autorización como la marihuana o sea que no la dan a ver el cáñamo se puede se lleva cultivando legal en España muchos años ¿vale? lo que pasa que también algunas de las variedades que se están empleando para CBD se pasan en contenido de THC y se han curado en salud ¿vale? esto si quieres pregúntame mandame un mensaje por privado y te contesto por privado más detenidamente ¿vale? no hay más preguntas ahora mismo por Zoom voy a hacer algún tipo de pregunta en Facebook perdonad porque voy leyendo también en Facebook vale Carlos Mantilla nos pregunta que en el caso de el cáñamo que si la concentración del THC en la planta es genético o manejo en sí del cultivo en dos cosas a ver en primer lugar hay que indicar que es genético ¿vale? si es genético a ver una cosa es que tenemos el genotipo y otra cosa el fenotipo si lo tenemos en los genes de la planta la planta va a producir THC luego está la manifestación si se da una situación óptima para la producción de la planta se ve incrementada la producción de THC pero hay muchísimas variedades de cáñamo que no tienen ningún tipo de THC ¿vale? espero haberte contestado estoy viendo creo que no hay más preguntas en el chat principal ¿vale? así que vean estoy viendo que Adrián nos está preguntando lavanda entre calles de almendro ¿en qué marcos para que no puedan entrar las máquinas? vuelvo a decir lo siguiente no intentéis sacar dos cosechas de la finca ¿vale? la lavanda si la ponéis para cultivo en las calles de los almendros es que vais a tener problema para cosechar la lavanda a lo mejor para cosechar la lavanda no tendréis problema pero sí para cosechar el almendro mi recomendación personal Adrián no hagamos eso ¿vale? porque la lavanda es una planta que tiene unas ramitas bastante duras muy lignificadas que generan unas puntas brutales te puede reventar las ruedas del tractor en nada y luego te va a entorpecer todo el tipo de prácticas que vayas a hacer en el cultivo del almendro y luego no solo eso sino que encima tenemos que tener en cuenta la extracción de nutrientes que vamos a tener el riego es demasiado complejo como para que sea rentable otra cosa es que quieras hacer cubiertas vegetales con otro tipo de cultivo de plantas aromáticas medicinales porque a ver las plantas aromáticas también tienen unas propiedades muy interesantes como para confines insecticidas o para actuar de plantas reservorio etcétera ¿vale? no sé si te contestas un poquito tu pregunta por encima Adrián pero por favor no intentemos sacar eso de vamos a poner lavanda entre los campos de pistachos o de almendros para sacar dos cosechas no existe eso no lo podemos hacer ¿vale? esto es como el que tiene un olivar y pone entre medias los olivos pistachos para decir que al final va a sacar los dos rendimientos no ¿vale? que se está dando se está dando mucho esto tenemos que ser muy muy profesionales muy técnicos y no al suelo no lo engañamos y la agricultura mucho menos pues nada si no hay ningún tipo de pregunta más un placer haber obtenido todos en el evento de hoy ha sido pues un evento introductorio espero que en las próximas semanas os hablemos algunos más de algunos cultivos más específicos y nada os espero en el webinar de la semana que viene donde vamos a hacer un webinar sobre las las extracciones de nutrientes en el suelo en el extracto de bulbo húmedo para comprender cómo interactúa el fertirriego bueno cómo controlar el fertirriego según las necesidades del suelo en tiempo real así que nada pasad buen día y espero que vuestras familias se encuentren bien a pesar del coronavirus muchas gracias a todos